La familia Kardashian siempre es motivo de noticia, ya sea por alguna polémica, fotos sexys o alguna excentricidad. Sin embargo, en esta ocasión no fue nada de eso, más bien fue un tema de redes sociales. ¿Qué es la fotografía? La fotografía de Kylie Jenner llegó a los 100.000 me gusta en solo 5 minutos, cifra récord para cualquier publicación hecha en la red social. Y es que la fotografía que publicó una de las famosas Kardashian, fue una postal con la mano de su pequeña hija, Stormy Webster, quien está agarrando el dedo de su madre. Esta fotografía marcó el regreso de la famosa modelo y empresaria a las redes sociales tras su embarazo. La hermana menor de las Kardashian también aprovechó el momento para subir un pequeño video titulado How Precious, que hermoso en español, en el que se muestra el pequeño pie de su bebé mientras menciona la frase, ¿de quién es este hermoso pie? En estas fotografías se puede ver la gran admiración y aprecio que tienen los usuarios de Instagram por la modelo pues en todos los mensajes se puede leer el cariño y las múltiples felicitaciones por el nuevo integrante de la familia más famosa de las redes sociales. ¡Gracias!